Bien, entonces ahí frenamos, primera automático, listo, ya no me tienes que frenar y acelerar y tan tan ¿Qué pasó? No, pues ya no puedo hablar con él Listo Aquí bien pegado a la derecha y este es fondo hasta la frenada Ahí está tu frenada Limeamos, entramos y volvemos a acelerar ya a fondo Bien, frenamos, frenas hasta el cono y en el cono entramos a la derecha Bien, ahí puedes volver a acelerar un poco más Sigue, 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 sigue Y aquí es tu frenada Exacto Bien, a partir de este cono ya puedes empezar cada vez en crema Vamos a incrementar más, nos pasamos de lado izquierdo Bien, frenamos, ahora sí fondo Vamos a saltar los pies Frenamos, bien Y otra vez vamos Todo, todo Se está ahogando, ¿no? Lo que pasa es que el coche no sabe si va a acelerar a la fondo o no Entonces hay que ser precisos o aceleramos o desaceleramos Pero si nos quedamos a medio Entre acelerar y desacelerar Y el coche no sabe qué va a pasar Porque está a punto de entrar la sobremarcha Ahora sí fondo, hasta el fondo Dale, 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 dale Y otra vez fondo Y otra vez Aquí frenamos, ahora hasta el fondo, más, más, eso. Aquí frenamos, y otra vez hasta el fondo, bien, muy diferente, ve como de fuerza, nos queda una? Esta es la cuarta, pero todo es la siguiente. Se frena, bien, ahora si hasta el fondo, todo, todo, todo. Todo es, sigue, 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 hasta acá, va, va, va. Bien, frenamos. ¡Suscríbete al canal! Bien, ahora sí nos vamos de frente y nos paramos justamente acá, ahí está, perfecto, ahora las dos palancas de arriba, una vez hacia ti, una vez y quedamos en el trato, listo.